Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace dos días, ustedes saben, estuvo en el norte del estado, candidato a la presidencia de la república, en donde suscribió convenios, compromisos que van a ser muy importantes para el desarrollo del país y en especial para el desarrollo veracosano. Ustedes saben, los programas federales a los que hacen mención no son de ningún partido político, son de los ciudadanos mexicanos, de los ciudadanos veracosanos. Fueron creados por el PRI, fueron perfeccionados por el PRI y el partido que nos sucedió después en el poder, bueno, los continuó aplicando, cambiándoles nombres y todo. Pero el licenciado Peña Nieto lo que vino a suscribir es el compromiso de que no solamente van a seguir los programas federales, sino que se va a ampliar el padrón. Y ahora sí, se va a aplicar una auditoría correcta para que lleguen a cada uno de los beneficiarios. Bueno, nosotros estamos actuando conforme a derecho, ahí se está violentando la propia disposición legal, esto no es de ataques, esto no es de propuestas, eso demuestra desesperación de los de enfrento, demuestra que no tienen argumentos, que no tienen propuestas, que no tienen una visión de cómo cambiar al país. Y lo están haciendo descalificando, descalificando al que va en las preferencias, por mucho, por mucho, arriba de la de ellos. En una posición de transparencia de la Coparmex y la Canapo estamos viendo que el PRI transparente, lo que se está gastando en espectaculares y en recursos públicos para las campañas, ¿cómo le van a hacer para transparentar, para dar un corte de lo que se está gastando hasta ahora? ¿Cómo le vamos a hacer? Lo estamos haciendo legalmente, lo estamos haciendo conforme a derecho, lo estamos haciendo donde debemos de presentar todas las cuentas, que es ante los órganos electorales. Nosotros, a ver, con esa diferencia, con ese margen que traemos, no vamos a exponernos a gran espectacular, además déjenme decirles que los espectaculares, las bardas y los promos son parte, un complemento de marketing, pero no representan lo que es verdaderamente la promoción del voto. Nosotros, nuestros candidatos están viendo persona a persona, así lo hizo el Sao Peña Nieto, ahorita que estuvo en Tantoyuca, que estuvo en Papantla, que estuvo en Poza Rica y que estuvo en Tocca, apersonándose, viendo a cada una y cada uno de los baratosanos y diciendo, ¿quién es la mejor propuesta? En este caso, ¿cómo llevan el registro de los gastos de campaña y qué departamento del PRI estaría llevándose con él? Lo está haciendo el área correspondiente, que es la Secretaría de Finanzas, el Comité de Estudio Estatal, con cada una y cada uno de los que integran los comités de fiscalización de los candidatos del Estado Federal y en el caso de los candidatos al Senado de la República. ¿No descartas que se haya rebasado el tope de campaña? ¿Cómo? ¿Descartas que se haya rebasado el tope de campaña como usted se puede? No lo descarto, lo aseguro. Nosotros estamos siendo respetuosos de la ley, estamos actuando conforme a derechos y simplemente nos estamos remitiendo a lo que nos marca el propio Cofito, que es lo que podemos ejercer. Oye, y otra cosa que se ha criticado también en materia de marketing es el exceso de Photoshop que están usando los candidatos, hay quienes dicen que lo denuncie en el ángel país de la política. En la guerra y en el amor todo se vale. Nuestros candidatos están presentando esa propuesta, donde ellos y la ciudadanía se quieren ver como lo que son, como lo que son, con las mejores propuestas, las mejores ideas, las ideas más claras que son con las que vamos a salir al triunfo. Y bueno, en el caso de ese convención, es parte del marketing y de las estrategias que se diseñan para esto. Pero déjenme decirles, y reitero, no se va a ganar con espectaculares bombardos, se va a ganar con las mejores propuestas, con las ideas claras, se va a ganar con los errores que están cometiendo en frente. Sin embargo, no estamos atenidos a los errores en que estamos atenando, a los aciertos de nosotros. Eso es lo que nos va a dar el triunfo del primero de público. Eso es lo que va a hacer que Pepe Yunes y Héctor Yunes, Enrique Peña Nieto y los 21 candidatos a diputados, cuando sean la mejor propuesta. Eso, eso es lo que hace y provoca que los de en frente ya quieran sumarse al PRI. ¿Habrá carreta llena? Hace dos días, ustedes vieron a la ciudad de Fútbol, donde 10 presidentes municipales de la oposición reconocen el trabajo de los políticos de la gente, reconocen que es la mejor propuesta del país, reconocen que es el hombre de la esperanza, el hombre que va a cambiar a México. Y ellos quieren estar con el que va a tener esa parte. ¿Habrá carreta llena? ¿Espera? 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 ¿Espera con él? No, no, no. Va a haber grandes aciertos que van a hacer nuestros candidatos, los diputados, los diputados, los diputados, los diputados. Y eso, eso va a ser consecuencia para que el triunfo sea del lado de nosotros en los 21 distritos electorales, en la fórmula al Senado de la República y, por supuesto, con nuestro candidato a la presidencia de la República. Pero entonces no va a ser bien, ¿seguen? ¿Cómo van a ganar, sino por propuestas? Con propuestas y... no escuchaste los datos pedazos. El marketing, el marketing se basa en estrategias. Y la estrategia, bueno, diseña que así deben de presentarse en el ciudadano. Pero, por encima de eso, nuestros 21 candidatos a diputados conocen perfectamente la arqueografía de su demarcación distrital. Se han apersonado con cada una y cada uno de los electores. Ellos lo conocen en persona, más que en barda o espectacular, lo conocen en sus acciones. O sea, feo. Oye, ¿cuándo se espera la visita de Peña Nieto a Jalapa? Acaba de venir al norte del estado. Y a Jalapa, que estamos contemplando que no solamente sea Jalapa, sino también al sur del estado, en los días siguientes. Muchas gracias.